¡Ay! Señores, esta es la historia del gabán descontrolado, del gabán descontrolado, que es el aje de cantante y de cópero afamado, el mejor compositor que la llanura ha brotado, que la llanura ha brotado, y son muchos los trabajos que este gabán ha grabado, pero de tantos que tiene, ni una canción le ha pegado. La negra canta maluco de nuevo al pie del cuernero, con mis pasajes criollitos y mi cantalas primero, con mi joropo rialengos y hoyos como paradero, bien remontada mi potro que lo llamo mensajero, con verso matapoyabos para todos mis llaneros, para mi punta de brocos, mi abrazo matapalero, los que me vieron crecer con mis cuatro romanceros, improvisando en la rima verso con varios copleros. Señores, con su permiso, aquí está la coro-cora, la misma dueña y señora de la cántara en la cena, que donde va se germina, por su manera de actuar, y también de improvisar. Aquí traigo mis cantares, mi viento quita pesares, que cabalgan en mi mente, usted para alegrar a mi gente y este público querido, que de ti nunca me olvido, cuando estoy festivaleando, por eso para donde ando siempre lo llevo conmigo. Culpable, fuiste culpable, pero culpable, porque eres un majadero, por haberme maltratado, allá en Gaitán, delante de un extranjero, me pegaste, me humillaste, en ese pueblo lo vieron mis compañeros, testigos que presenciaron, todo el gremio de copleros. Culpable, fuiste culpable, pero culpable, porque eres un majadero, por haberme maltratado. Cariñito de mi vida, cariñito encantador, mi adorable cariñito, déjame que yo te quiera, con mi amor puro y dulcito, desde que te conocí, siento algo que ni me explico, no como ni duermo bien, verdad mi vida, mi adorable pimpollito, quiero consentir tu amor, con caricias y besitos, dime donde estás cariño, para verme en tus ojitos. Fue en tardes de coleadera, allá en la chapa, que yo mire sus ojitos, esta ciudad me quedé, mirando el llano infinito, como se alegró la tarde, con un sol apuradito, la brisa se hacía más fresca, al ver ese llanerito. Fue como patras y marronas, sin aperro y sin posal, aquí estoy al pie del arma, con mi voz sentimental, para cantarles a ustedes, con mi estilo original, mi garganta de cubiro. De la chanura se el meta, de la chanura se el meta, salió esta voz habanera, dándole alegría a mi pueblo, con mi copla mensajera, con mi copla mensajera. Me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa, de haber nacido a Veguera, queréndona del joropo, queréndona del joropo, y a los bailes parrandera. Villanueva es un encanto, donde el que llega se queda, aquí el turista se hospeda, y se le brinda atención, a todo el que la visita, con alma y de corazón, eres musa de leyenda, para el gran compositor. Villanueva es un encanto, donde el que llega se queda, aquí el turista se hospeda, y se le brinda atención, a todo el que la visita, con alma y de corazón, eres musa de leyenda, para el gran compositor. Voy a saludar cantando, con mi borrecia altanera, con mi borrecia altanera, saludando a mis paisanos, toda la llanura entera, toda la llanura entera, lo mismo que a los estados, de la linda Venezuela. Siento un dolor en mi alma, un gran dolor, que no puedo contener, porque se marchó mi viejo, se fue muy lejos, para nunca más volver. Siento un dolor en mi alma, un gran dolor, que no puedo contener. Me llaman Virginia Rocha, me dicen la corocora, del meta vengo señores, con mi voz encantadora, al lado de esta bandola, con mi grito que enamora, al bichadal que sanara, y arauca la embrujadora, al cuarico y a varinas, portuguesa ensoñadora, a la pura y acogida, es pa' mi cariño de sobra, reciban de corazón, un saludo de esta criolla, hija de cielo y sabana, de mi ya no me apasiona. Oye cariño, yo quiero una explicación, que pasó con nuestro amor, que se terminó tan pronto, porque nos abandonaste, sin darnos una razón, si encontraste otro querer, dímelo pero muy pronto. Oye cariño, yo quiero una explicación, que pasó con nuestro amor, que se terminó tan pronto. Hoy, señores pongan cuidado, que aquí llegó esta veguera, de las llanuras del meta, esta borra recién toclera, que vino a participar, y a defender la bandera, me acompaña un cuatro viejo, y un arpa serán hasta la gracia, por la invitación. Anoche soñé contigo, de que volvías a mi lado, mi diario, mi cuarto y yo, estamos en Guayabados, al no sentir el calor, en las noches de verano, cuando en tarde se arrabó, con dulzura nos amamos. Quisiera ser la dueña de tu cariño, quisiera ser la dueña de tu querer, quisiera ser como la flor de espinito, en luna llena para perfumar tu piel, quisiera ser esa fragancia temprana, la que cabalga en lomos de tu querer, quisiera ser el caney de tus recuerdos, para guardarte los recuerdos del ayer. De nuevo aquí está la negra, de nuevo aquí está la negra, con su canto muy sencillo, si muy sencillo, con persona más tranto, que lo cargo en el bolsillo, para los que no me conocen, soy más que olla que un cadillo, soy la propia corocora, vuelo más que un pajarillo.